Cada vez son más los empresarios y agricultores que cultivan el éxito en Expo Agro Sinaloa. Con más de tres décadas de impacto positivo en el sector agrícola de México. Llega la edición número 33 de la Expo Agro Sinaloa. Nos vemos del 12 al 14 de febrero del 2025 en Fundación Produce Sinaloa. Para más información comunícate al 6671750695. Expo Agro Sinaloa, cultiva el éxito. Bienvenidos a Semiguelo Agro Podcast, el podcast de la revista Comentarios. Yo soy Marco Díaz y como siempre quiero dar las gracias a todos por comentar, por compartir o por interactuar en las redes sociales. En nuestros episodios que estamos haciendo para ustedes, que nos están viendo en YouTube o bien en Spotify. Podrán darse cuenta que en este episodio número 61 es diferente por bastante porque no estamos precisamente en el estudio. Es algo diferente a lo que regularmente hemos hecho y esto es para adaptarnos a la región, a la zona y para compartirles información muy valiosa e interesante que no precisamente se genera en Sinaloa. Esa razón por la cual nos encontramos en el campo experimental pabellón del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias INIFAP en Aguascalientes. Me siento muy contento por estar aquí, es una zona donde no me ha tocado grabar de esta forma y bueno, el podcast se creó justamente para ser movible, para ser móvil y estamos cumpliendo el sueño, el plan que habíamos iniciado hace más de año y medio. En esta ocasión nos acompaña el doctor Omar Santana, es investigador en temas de forraje y nutrición de ganado al lechero. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Más bien, pues gracias por recibirnos, ¿no? Porque la casa no es de nosotros, es de ustedes. Al contrario, bienvenidos y estamos muy contentos de que estén aquí grabando este programa. Muchas gracias, doctor. También nos acompaña José Pablo Villaverde, quien forma parte de la mesa directiva de ASPROS, así como el doctor Gerardo Arancibia, genetista también de ASPROS. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Dicen que las dificultades nacen las oportunidades y bueno, ante estos retos a los que nos enfrentamos en este episodio que, como les digo, es diferente, incluso para mí que no traigo los audífonos puestos en la conversación, bueno, pues me cambia la dinámica, pero seguro estoy que será un gran episodio, no se vayan. Si lo están escuchando en Spotify, Amazon Music, YouTube o Facebook, pues suscríbanse, denle like. Esa es la forma en que nos apoyan mucho para que el algoritmo nos siga mostrando y llegara a más gente. En Spotify hemos llegado a más de 50 mil personas y eso me tiene muy contento, la verdad. Entonces, en este episodio número 61, como les decía, prácticamente estamos dando inicio a la temporada número 5. Si, quedé queriendo, como dijo el chavo, vamos a platicar de una de las innovaciones de la compañía de ASPROS en el tema de maíz. Como lo comentábamos en el episodio número 46, han realizado diversos desarrollos para distintas necesidades de los agricultores e incluso ganaderos. Estamos viendo algo que, hasta donde yo tengo entendido, no se ha visto en otras partes, por lo menos de América. Entonces, va a ser un episodio muy interesante, no se vayan. Ayer tuvimos justamente la oportunidad de conocer el híbrido de maíz, el hércules rojo, del cual platicábamos, de este color como vino tinto. Es un híbrido funcional, considerado no tracéutico. Y bueno, antes de seguir, voy a pedirles que se presenten, por favor. Empezamos con usted, doctor Omar. Bueno, mi nombre es Omar Santana. Yo soy originario de aquí de Aguascalientes. Soy ingeniero agrónomo en producción pecuaria, producción animal. Y me gradué de la Universidad de Wisconsin-Madison en 2018 en temas de nutrición de ganado lechero. Ya tengo 16 años aquí en el instituto como investigador. Y bueno, también me desarrollo como asesor y consultor de nutrición en algunos establos. Y pues apoyando aquí a las innovaciones de ASPROS. Me ha tocado ver las redes sociales, hablo de sus pláticas, creo que en alguna ocasión me tocó una. Y es muy interesante y la gente le pone bastante atención. Así que felicidades y para mí es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias y bienvenido nuevamente. Muchas gracias. José Pablo, platícanos así de manera introductoria. ¿Quién es José Pablo Villaverla? ¿Otra vez? Muchas gracias, Marco. ¿Qué gusto verte otra vez aquí? Bienvenido a estas tierras de gente buena, de Aguascalientes. Y dándole continuidad al podcast que hicimos, habíamos comentado de unos productos que tenemos, unas innovaciones y ahorita te platicaremos. Mi nombre es José Pablo Villaverla, pertenezco al Consejo de Administración de la empresa. Soy la tercera generación de la empresa. Prácticamente pues estamos apoyando a la gente que realmente saben de la empresa. Somos muchas personas las que estamos atrás de cada semilla que va al campo. Y yo pongo una partecita pequeña. Y estoy aquí para hacerlo. Doctor, Gerardo, pues preséntese. Gracias. Mi nombre es Gerardo Arancidia. Yo soy egresado a la Universidad Autónoma Gran Antonio Narro de Sartillo. Y ya tengo 15 años en la empresa. Soy el director de investigación. Y pues enfocados a desarrollar nuevas tecnologías, nuevos productos para el campo de México. Perfecto, pues de antemano muchas gracias a los tres por darnos la oportunidad de platicar aquí de maíces, de innovaciones. Invariablemente para mí es un honor, lo reitero. José Pablo, platicanos de los híbridos funcionales que están desarrollando Astros. Este tema, pues como decíamos, dándole continuidad. Coméntanos más al respecto y específicamente de este color rojo, vino tinto. Pues como lo comentamos en el podcast pasado, tenemos unas innovaciones. Una de ellas es, estamos haciendo, desarrollando productos especiales para forraje. Y vimos el tema de híbridos nutracéuticos. Que un sinónimo de nutracéuticos, nutracéuticos significa nutrición y salud o medicinas. Es una palabra que se hizo. Y nosotros un sinónimo, pues son funcionales, son híbridos funcionales que tienen otra función, no solo la parte de nutrición. Ya les platicaré al doctor qué es lo que generan, de dónde vienen y por qué tienen una funcionalidad estos materiales. Más bien me gustaría que te lo explicara el doctor, que es el experto. Y las pruebas que hemos venido haciendo. Ya llevamos tres años haciendo evaluaciones y este año todavía nos falta otra evaluación más. Entonces, o sea, sí que lo dejo con el experto. Doctor, vamos a hablar del Hércules, vamos a hablar de estas innovaciones. Hablando precisamente del cultivo, ¿qué beneficios encuentran los productores en este híbrido Hércules rojo? Mira Marco, algo importante que hay que decirle a los productores es que este Hércules blanco es un par del Hércules rojo. Es decir, un productor que sea interesado va a tener el mismo rendimiento, calidad nutricional, la misma sanidad se mantiene. Entonces, en cuanto al cultivo podemos hablar de que es un híbrido que mantiene esas buenas características que han posicionado a los híbridos de Aspros en el mercado. Correcto. Es como decir que trae un valor agregado a este híbrido. Exactamente. Bueno, la palabra técnica podría decir que es isogénico. O sea, que genéticamente es idéntico a su par blanco y únicamente lo que se hizo fue, a través del mejoramiento genético, hacer que el híbrido rojo pigmente y que produzca antocianines. Entonces, fuera de ahí, pues es prácticamente idéntico al blanco. Y a lo mejor puede parecer reiterativa, me pregunta doctor, pero pues seguimos en la misma dinámica, es el mismo rendimiento, misma sanidad. ¿Debe de tener algún manejo en especial de acuerdo a este mejoramiento genético? Bueno, el manejo en especial debe ser un buen manejo. Ya cuando te avientas a producir y pienso que se pone una fuerte inversión en el campo. Entonces, pues el manejo es idéntico al que tú haces en un híbrido de maíz blanco. Únicamente, pues el diferencial es que este híbrido va a pigmentar y va a producir antocianines. Y ese pigmento lleva ese valor agregado que al final de cuentas, pues qué beneficios tiene en el organismo que lo consume, ¿no? Muy bien, muy buena pregunta Marco. Mira, estos pigmentos se llaman antocianines. Y quizás el público nuestros, los que nos están escuchando, viendo es, ¿qué son antocianines? Yo creo que estos compuestos están presentes en una gran variedad de alimentos. Vamos a mencionar, por ejemplo, el vino tinto, lo que son algunas frutillas. Son unos pigmentos vegetales que le confieren un color a la planta, diferente al verde. Aquí, a ver si lo pueden enfocar. Van de los tonalidades rojo hasta los morados. Pero estos tienen una función en el organismo que los consume. Estos compuestos, estas antocianinas, tienen propiedades antioxidantes. ¿Qué significa? Pues que nos ayudan a deshacernos de los agentes oxidantes del cuerpo. Todos los días nosotros estamos expuestos a agentes oxidantes, desde el hecho de tomar el sol, un alimento, un químico. Y nuestro cuerpo responde tratando de eliminar estos oxidantes del cuerpo. Y responde gracias a que nuestro organismo produce compuestos antioxidantes, enzimas. Lo que hacemos con estas antocianinas es darle un empujón extra al cuerpo, para que se pueda defender mejor. Y es de ahí que se conocen como antioxidantes. Y en este caso particular, bueno, va para el estado, va para el ganado lechero. Pues, adecuándonos, aterrizándonos en ese tema, ¿qué beneficios tiene el ganado lechero al consumirlo? Y también sé que hay un proceso que se está trabajando en cuanto a las fechas de consumo, antes, después, de paridas, tengo entendido. Así es. Entonces, sí me quisiera que nos adelantara, no sé si ya pueden soltar un poquito más información de eso. Mira, en el caso del ganado lechero, a mí me pareció muy interesante esta innovación, desde que me la platicó José Pablo ahí hace cerca de tres años, ¿verdad? El ingeniero Arancibia, porque las vacas o la vaca lechera que nosotros tenemos aquí en Aguascalientes o en otras cuencas del país, sistemas intensivos, están sometidas a un fuerte estrés oxidativo. ¿Qué es estrés oxidativo? Es cuando se rebasa la capacidad del cuerpo de deshacerse de esos agentes oxidantes. Te decía hace rato que, bueno, naturalmente nosotros estamos expuestos a agentes oxidantes y nuestro cuerpo se deshace de esos radicales libres o oxidantes. Cuando se rebasa esa capacidad, entras en una fase de estrés oxidativo que puede ser dañino. En el caso de nuestras vacas lecheras que tenemos, pues ellas están diarios sometidas a un estrés oxidativo. Están siendo ordeñadas dos veces al día, tienen que estar preñadas, tienen que seguir dando leche, tienen que mantener una buena salud reproductiva y productiva. Entonces, una manera de ayudar a mitigar este estrés oxidativo, pues es a través del forraje, ¿no? Entonces, por eso me pareció muy interesante. Brevemente, ¿qué es lo que hacen estas antocianinas en el organismo? Hacen que se incremente la producción de una enzima, en específico la SOD. Y esta enzima lo que hace es ayudar a sacar esos agentes oxidantes del cuerpo a través de diferentes rutas metabólicas. Y la vaca te va a recompensar, te va a recompensar con una mejor producción de leche, con una mejor salud. De hecho, nosotros ya lo vimos en nuestro primer trabajo del año pasado, que continúa hasta inicios de este. Le dimos de comer este silo, un silo de híbrido rojo y el mismo híbrido, pero en su versión blanca. Para que no hubiera ninguna otra fuente de variación. ¿Qué encontramos? Pues que las vacas alimentadas con el silo rojo traían tres veces menos células somáticas que su contraparte. Y produjeron alrededor de medio litro de leche más. ¿Qué son células somáticas? Pues son, hace cuenta que es como el ejército que hace que no se enferme la vaca de la ubre. Entonces, entre más células somáticas, significa que la vaca está expuesta a más agentes oxidantes y agentes microbianos. Entonces, lo que hizo este silo fue ayudarnos a reducir esas células somáticas. Y la vaca te recompensó con un poquito más de leche. Ahora, estamos hablando de vacas de muy alta producción, de cerca de 42 litros al día. Realmente, toda demandarle más producción es ya retante. Y por eso, para contestar tu segunda pregunta, es que nos vamos a ir a otra fase en donde la vaca está expuesta a... También es un estrés oxidativo, que es el preparto. El preparto es lo que ocurre 21 días antes de que la vaca vaya a parir. Naturalmente, su consumo de alimento baja. Se empieza una cascada de hormonas que pueden alterar y pueden determinar el cómo se va a comportar la vaca en la lactancia. Entonces, nosotros tenemos la hipótesis de que este alimento le va a ayudar a poder mitigar el estrés oxidativo en su fase posparto, en los 21, 30 días después del parto. Entonces, eso va a provocar que el proceso para la vaca, por decir así, sea más sano, ¿no? Así es. De hecho, nosotros en la nutrición le llamamos a esto la fase de transición, que son los 21 días antes del parto y los 21 días posteriores al parto. El mayor desecho de vacas ocurre en esta fase de transición. Desecho es una vaca que sale de manera involuntaria del establo porque ya no es viable tenerla ni económicamente ni por bienestar animal. Ok. Es una vaca que va a abandonar el establo. Es una vaca que tenía un futuro de producir hasta 10, 12 mil litros de leche en una lactancia. No hay preguntas tontas, ¿no? Y a mí me gusta mucho preguntar, ¿cuánto tiempo puede o debería de durar una vaca en el establo? Mira, ahorita como está el sistema intensivo, y me refiero por ejemplo a La Laguna, Aguascalientes, Querétaro, algunos establos de los altos de Jalisco, deberíamos de tener unas vacas en tres lactancias. Esto significa que den tres partos y tres lactancias. Desafortunadamente muchos de los errores ocurren en esta fase de transición y algunas vacas únicamente dan una lactancia, algunas dos y muy pocas tres. Entonces necesitamos subir ese índice porque sí es un detalle de rentabilidad para el establero. Justamente a eso, y ahorita ya mencionó la palabra correcta que traía en mente, el negocio de la leche es apretado, es complejo para el ganadero. Y también el consumidor demanda leche de calidad, las tendencias son obviamente alimentos más sanos y la leche es de consumo básico. Entonces, ¿esta clase de tecnologías viene a cerrar como esa parte, esa, podría cerrar esa llave que nos, por decir así, nos hace falta en la industria? Definitivamente, mira. Ahorita si vamos a hablar ya de mercado, sabemos que en los últimos años hay una presión social en sistemas de producción animal, de carne, de leche, sobre todo apretándole al lado del bienestar. Entonces, nosotros lo que creemos y lo que queremos hacer con esto es darle a los animales todas las condiciones de confort y de bienestar animal durante su etapa productiva para que el consumidor tenga la garantía de que ese trozo de carne o esa taza de leche viene de un ambiente amigable, bien manejado desde el aspecto de campo hasta que llega esa taza de leche con el consumidor. Y sí, definitivamente es un negocio muy apretado. Lo menciono yo, es centavero. Centavero. Es que hay que cuidar cada centavo que se está manejando ahí porque al final del día un centavo se puede traducir hasta en millones de pesos al año cuando lo multiplicas por los días, por el número de vacas, por el número de litros. En general, el sector primario, yo creo que venimos en esta, ahora sí que transición, casi como las vacas, de algunos años para acá, donde comienzas a contar ya los centavos y ya no los pesos y te hace la diferencia para si tu negocio es rentable o no lo es. Aplica prácticamente en todo el sector primario, ganadería, agricultura, acuicultura. Entonces, sí es bueno ponerle atención a estas aportaciones que están haciendo. Veo mucha pasión, doctor, en usted en torno a estos temas. Yo sé que usted es muy reconocido a nivel nacional en estos asuntos y me gustaría saber de dónde nace esa pasión. Bueno, yo creo que viene de familia también. En mi familia fueron todos carniceros. Entonces, pues, mi mamá trabajó en una escuela agropecuaria. Entonces, yo siempre desde niño estuve en contacto con la parte de campo por un lado y con la parte académica por el otro. Y esto es algo que me gusta, ¿sí? Y no hay mejor trabajo que el que te gusta y además te pagan por hacerlo. Como el cliché, pues. Así es, sí, sí. Si te apasiona no es trabajo. Esto es vida para mí, ¿sí? El campo y fusionar esa parte académica con la parte práctica, ¿sí? Porque hay veces que estamos perdidos, ¿no? Creemos que todo se da en el escritorio, todo se da en nuestra pantalla de la computadora. Y el campo a veces está deslindado de esto. Y a mí me ha gustado fusionar estas cosas, el cómo llevar el conocimiento, pero de una manera aplicada y práctica. Una pregunta, ¿hay más tecnologías como esta en otras latitudes? Usted que, pues, tiene un contexto más global, ¿no? Más que estudió en Estados Unidos. Entonces, sí me gustaría esa pregunta. Mira, hay demasiada investigación de las antocianinas en humanos a nivel global. Pero honestamente, cuando nosotros nos dimos a la búsqueda en cuestión animal, encontramos que Japón y China son los que están como punta de lanza en esto. Realmente, en ganado lechero, aquí en Occidente o América, creo que me puedo atrever a decir que vamos a ser de los primeros en documentar estos casos. ¿Se pone el frente, Aspros, en este tema? Así es. Y la idea es empezar a posicionarse, ¿no? En congresos en el extranjero o algo, para ver que ya se está haciendo trabajo en México. Y algo bien interesante, Marco, es que los trabajos que nosotros consultamos, hablando en ganado lechero, todos fueron hechos utilizando, no híbridos, sino variedades. Algunas de estas criollas que, pues, tienen mucho menos rendimiento, ¿no? Y algunas de esas, cuando sacas esa variedad de un nicho agroecológico y vas, si las siembras hay en China o en Japón, pues, no sabemos si el rendimiento se vio mermado por ese cambio. Aquí lo interesante es que estamos hablando de híbridos. Alto potencial de rendimiento, buena calidad forrajera. Entonces, tú puedes tener un buen resultado, pero resulta que en campo estás limitado, frenado por el rendimiento. Este no es el caso. Así lo vemos nosotros también. José Pablo, pues, ¿tienen un reto en ASPROS? Es, este, en este proceso de adaptación a las necesidades de la industria, como lo comentaba hace rato. Les toca divulgarlos, ya te comenta aquí el doctor, les toca divulgarlos, toca llevarlos a congresos. ¿Cómo te sientes tú ante este reto? Que, por lo que yo veo, nació como de un sueño, ¿no? Las ideas y el trabajo de muchos años, pues, es un reto bonito porque, pues, es una innovación, una innovación que no hay en México, no hay en muchos países, y lo único que hemos visto o informado, pues, son pruebas y crónicos, como comentan los otros. Entonces, pues, ahora sí que de México sale para el mundo. Nos sentimos orgullosos y también con una responsabilidad de que esta tecnología nos llegue a más gente. No podíamos hablar más del tema, veníamos para, llevamos unos 7 años trabajando con esta tecnología. Hace 3 años empezamos ya las evaluaciones con el doctor. Y todavía falta mucho más, pero sí te puedo decir que es como el nopal, cada día encontramos más propiedades. Cuando te metes al mundo de las antocianinas, es angucinante y lo ves y te emocionas de todas las cosas buenas que están generando, que generan para la salud. Y lo interesante es, el reto fue, bueno, hay información que son buenas, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con al hacer los hilos? ¿Qué pasa con tener ahí fermentados si se permanece? ¿Y qué pasa con la dieta ya del animal? Empezamos con las vacas y unos resultados prometedores que eso nos dio seguir adelante con este proyecto. La evaluación se hizo en un establo muy bien manejado, muy bien hecho, donde las vacas ya las tenían en muy buen rendimiento, entonces llevabas a mucho más. O que hubiera una diferencia, porque lo único que se cambió fue el forraje. Pues fue el reto y hubo una diferencia significativa económicamente. Entonces, pues eso nos dio el banderazo ya de salida. Vienen ya, que te platicen y cerrar lo que es lo que viene ya atrás. Prácticamente es ya su liberación al mercado. Queremos, doctor, hacer una publicación a nivel internacional. ¿Científica? Científica. Realmente, pues nosotros, bueno, personal, no somos los que debemos de publicar esto. Ya, más bien la gente que sabe. Y nuestra responsabilidad es que más gente lo adopte, que más gente llegue a esta tecnología, que pueda ayudarles a mejorar la economía de cada estado. Entonces, pues lo hemos adelantado, hemos trabajado internamente para poderlo lograr. Desgraciadamente no está tan rápido. Es mucho trabajo lo que han trabajado aquí la gente de investigación. No está tan fácil como lo pensamos en un inicio, pero bueno, esto no lo han podido lograr ni dominar. Y hoy te puedo adelantar que ya vienen los varios programas. Fíjate, entonces, desde que grabamos hasta el episodio 46, a la fecha hay avances y cada vez salen más resultados palpables, por decirlo así, del híbrido y su impacto, ¿no? Sí, prácticamente este es su último año ya de pre-evaluación o de evaluación. Hoy tenemos ya, vamos a hacer unas, como unas seis evaluaciones de ver con el estado, con un volumen grande, con volúmenes de ya alimentar 200 vacas, alimentar 100 vacas, por un tiempo de tres meses, cuatro meses, seis meses, ya la evaluación ya más sustentada, ya a un volumen más grande y prácticamente el próximo año, enero, es la liberación del producto ya a nivel comercial. Sí, de hecho, porque ya preguntaban en redes sociales si ya estaba disponible, porque ya subimos algunos avances ahí, porque fuimos a una cosecha, a un día al encilaje, y ya pregunta la gente sobre el híbrido. Ya se libera a la parte comercial, el próximo año, 2025, es su primer año ya comercial, y en 2026 ya vienen más productos ya a nivel comercial, ya es la liberación de prácticamente todo el fortafolio que hoy tenemos, de astros, ya en su versión funcional. En esta región, discúlpeme porque no tengo las fechas, por no ser obviamente de aquí, ¿cómo es el ciclo, en qué fechas son las, cuáles son las fechas de siembra y las fechas de cosecha? Aquí en el Bajío, el altiplano, vamos a decir el centro occidente, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, las fechas de siembra óptima, estamos hablando de mayo, mes de mayo, y las cosechas en lo que es septiembre y octubre. Ok, perfecto, para silo, ¿no? Tanto para silo, para grano. Para grano también. Ok, cuando le plantearon esta innovación, doctor, ¿cómo la recibió usted? O sea, si ya había visto en variedades, y ahora ve venido un híbrido, ¿cómo lo recibe usted? Bueno, la verdad es que, ahora sí que el espíritu del investigador siempre te hace decir, bueno, y si realmente hay algo, podemos sacarle jugo a esto, y lo que a mí me llamó la atención, pues es honestamente la innovación, el hecho de que se hayan atrevido a hacer esto cuando no hay. Y bueno, vamos a ver qué pasa en vacas, te pones a googlear a nivel mundial que están haciendo, y hay mucho en salud humana, y decir, bueno, pues qué pasa con las vacas. O sea, para mí sí fue despertar un interés, claro que sí. ¿Cómo afrontaron ustedes este reto que se plantearon? Porque finalmente, pues, ¿qué los mueve, no? O sea, ¿qué te mueve, qué los mueve para crear algo tan distinto de lo comercial o de lo tradicional en el tema de maíz? Porque, pues, hay empresas que se pueden enfocar a buscar potenciales de rendimiento, a otro tipo de cosas, y ustedes están buscando este valor agregado. Creo que es una pregunta bien válida, ¿qué los mueve, qué mueve Asperos para esta clase de cosas? Por el espacio de 15 años hemos venido trabajando de una manera sostenida con un crecimiento en el tema de mejoramiento genético. Y el crecimiento comercial, pues, en esa medida ha sido porcentajes de 10%, de crecimiento 5%. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer algo distinto para poder competir más rápido en el mercado. Entonces nos dimos a la tarea a pensar qué hacíamos y empezamos a analizar opciones. Y una de ellas es esta tecnología de la antocianina en las vacas. Creemos que es una alternativa más para el productor que le puede ser más rentable su estado, su negocio. La otra es el sistema de baja densidad. Hoy tenemos un libro en el mercado que se llama Predator. Esa es otra innovación que puede ayudarnos a escalar más rápido el mercado. Esa es como la iniciativa, lo que nos movió a llegar hacia allá. Hacer algo distinto. Porque veníamos haciendo lo mismo, lo mismo. Y de esta manera creemos que podemos impactar el mercado un poco más rápido. Correcto. Bueno, aquí agregarte, todas las empresas en vías, todas las empresas en vías, el fin y por lo que se hace una investigación, el fin es, y por eso es una competencia muy bonita entre las empresas, porque es saber quién le da una mejor solución o un mejor producto que le dé mejor rentabilidad. Entonces, el trabajo día a día es buscar la rentabilidad de tu cliente final, buscar la rentabilidad. Entonces, cuando vimos esta tecnología de las andocianinas, que lo tienen los maíces, pues cómo lo agregamos para mejorar la economía del consumo, en este caso el estado. Entonces, siempre en una empresa en vías y todas las, siempre están buscando el mejor producto para mejorar la, la, y la apuesta es quién, quién le da la mejor opción para que tengan una rentabilidad. Que al final de cuentas todos buscamos o queremos que sea negocio para todos, ¿no? Esa es la gallina de los huevos de oro, ¿no? Claro. Invariablemente, las empresas y todos, creo, buscamos que este negocio, la industria de la agricultura, sea en uso prácticamente para todos. Yo creo que es uno de los valores que compartimos todos y es una de las bases fundamentales de Seminero AgroPodcast. Ahí coincidimos mucho y hemos hecho un esfuerzo muy grande nosotros por divulgar tecnologías, soluciones, para que el campo sea rentable. Pero antes de concluir este episodio, pues tengo, tengo otra pregunta. José Pablo, medianamente la comentamos en el episodio 46, que es cómo nace esta idea de darle antocianinas al ganado y qué pasa si le doy antocianina, ¿no? Qué pasa si le doy brócoli, por ejemplo, ¿no? Sí, lo que pasa es que veníamos trabajando con maíces de color morado, porque hay una industria, hay un mercado, por lo que vean en el centro, y hay un mercado de exportación, que están demandando tortillas de color morado o color azul. Y en México se consume bastante, tiene un sobreprecio, y buscando tener un producto para los agricultores, a nuestros clientes, tener una opción donde puedan comercializar con un sobreprecio, empezamos a trabajar con los maíces morados. Hicimos la conversión de los hídeos que tenemos en el mercado blancos, hacer la conversión a hídeos de color morado. Empezamos a investigar qué más hay, gracias a la ayuda de gente experta, la doctora Yolanda Salinas nos comentó, los morados tienen antocianinas. De ahí empieza esa información, pues qué son las antocianinas y qué funcionan y generan salud. Entonces nos metimos más para buscar también, ofrecer un producto para tortillas que tengan antocianinas. Entonces nos vimos que no todos los hídeos tienen una alta concentración de antocianinas. Entonces en otros países las extraen esas antocianinas y las venden como colorantes, colorante vegetal, que es un mercado que va creciendo porque las industrias están volteando a buscar colorantes vegetales. Entonces nuestra idea era buscar opciones para nuestros agricultores, o así son mercados de nicho, pero que tengan una opción de un hídeo. Porque si no tienen rendimiento, por muy caro que te quieran pagar el producto, si no tienes rendimiento, pues difícilmente puede ser adoptada o abrir este nuevo mercado. Entonces nos enfocamos en productos que traigan más color y en el color tienen más concentración de antocianinas. Entonces empezamos de la alimentación humana, nos fuimos también a la parte de colorantes, buscar que se pueda abrir un mercado en México de colorantes vegetales. Y de ahí, al investigar más de las funciones de las antocianinas, nace la hipótesis de qué pasaría si se lo damos al ganado. Y así empezó. Pero por eso te digo que llevamos siete años trabajando, porque empezamos con el tema de las tortillas, para el consumo humano. Empezamos también a trabajar, ahí le dimos una volteada, otro rumbo para el tema de colorantes, vegetales. Y de ahí nos volteamos también a la parte del ganado, o en un trasérico que nutre y aparte da una saluda. De alguna forma, están revolucionando la industria, ¿no? A su manera, bajo su visión. Y yo creo que esto no se puede hacer si no eres mitotero, ¿no? Si no preguntas, si no buscas, si no escuchas a la gente, qué necesitan. Cuando digo mitotero, lo digo desde un punto de vista positivo, ¿no? Yo me considero una persona muy mitotera, si no el podcast no fuera lo que es, ¿verdad? Por eso soy un grupo de montón, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, esa cosquilla, pues, tiene estas aportaciones, ¿no? Digo, parte de nuestros valores en la empresa es la innovación. Estamos innovando y siempre probando. Y buscar diferentes opciones para nuestros clientes. Entonces, buscar qué podemos dar nuestro granito de arena o nuestra semilla de innovación. Y hay mercados de nicho que son interesantes. Desgraciadamente, no es un mercado muy grande para el tema de las semillas, pero podemos aportar nosotros una parte importante. Entonces, hemos hecho en el departamento de investigación como que otra área que ha sido un doble esfuerzo de todo el equipo, porque llevan la parte tradicional que no es fácil. No es la operación de la presa, pues. Pero aparte, hacen un extra de todas las innovaciones, de todas las, casi, casi le llamamos de hojaletería y pintura. Estamos ahí en ese departamento poniendo, probando genes con lo tradicional. Y aparte, en este otro área, a ver, prueba a este, a ver, prueba a este otro. Ha sido un trabajo muy grande de la parte de investigación, de estar dando un extra, porque tienen que generar los productos competitivos en el mercado, pero aparte, hacer estas innovaciones. Sí, es la operación normal de la compañía, obviamente por generar nuevos hígidos comerciales para abastecer la demanda de su mercado. Y esta creación de las innovaciones, que son las que me llaman la atención, y es lo que te digo, que para voltearlas a ver, hay que escuchar a la gente. Y de ahí comienzas a crear una idea, y se viene todo este tema. Doctor Gerardo, ¿qué sigue para la compañía? Bueno, hemos estado repensando qué tecnologías podríamos estar incorporando a nuestros productos. Por ahí tenemos algunas ideas nuevas, que pueden todavía aportar más a la industria del maíz. Y pensamos que en un par de años, tres años, ya podremos darles a conocer otros productos, con nuevas características agronómicas, que ayuden, como decía José Pablo, a incrementar la producción. Sobre todo, el productor es la base, nosotros vivimos del productor, y el productor tiene que irle bien. Esa es la premisa, de que el productor tiene que irle bien, para que a ti, como empresa, te vaya bien. Variablemente así debe ser. Ya para concluir este episodio, José Pablo, no sé si tengas algo más que comentar. Pues nada más que el próximo año ya sale al mercado este producto, y para el 2026, todo el portafolio que tiene Ollas Proces comercial, y los nuevos que vienen, ya van a tener esta tecnología. Funcionales. Funcionales. Correcto, ¿para qué regiones son? Bueno, toda media altura, con tres de nosotros estos productos, como vemos, desde Torreón, Guahuila, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco, Guanajuato. Bueno, pues de antemano, muchísimas gracias por aprovechar los espacios de nosotros para divulgar sus innovaciones. Para nosotros es un honor y estamos muy agradecidos con ustedes. Entonces, debo ratificarlo. Muchas gracias, doctor Gerardo, José Pablo. Y, doctor Omar, yo no me quiero ir de este episodio. Primero que nada, estamos pendientes de un episodio más a fondo, más al estilo tradicional de semillero. Y la otra, pues sí quisiera que nos diera un consejo para el productor, para el agricultor. Mira, yo creo que venimos arrastrando dos años complicados de la agricultura. Este año, afortunadamente, fue mejor, pero yo creo que el mensaje que nos va, que nos da la naturaleza es, atrévete a innovar. Porque si no te vas a atrever a innovar, este, te vas a extinguir, ¿no? O sea, hay que buscar la manera de sobrellevar las cosas. Hay que, vamos, como dice, hay épocas de vacas flacas, hay épocas de vacas gordas. Y yo creo que venimos de dos años muy duros. No sabemos cómo va a ser el año siguiente. Entonces, mi consejo para los productores es ponerse pilas, atrévense a innovar y aprovechar lo que se dé. Lo que, primeramente, pues, el temporal, que venga, ojalá que sea bueno. Pero también se tienen que poner pilas, ¿no? Tienen que buscarla. No pueden seguir haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo no puedes tener resultados diferentes. ¿Y en el caso del establero? Bueno, el establero, yo creo que uno de los consejos es, la alimentación te va a llevar el 60 al 70% de los costos totales de producción. Si tú no le mueves aquí, créeme que la rentabilidad no va a ser lo mejor. Entonces, le tienen que buscar, tienen que basar mucho de su alimentación en dar forrajes de calidad. Es imposible querer alimentar ganado únicamente a base de concentrados o de alimento balanceado. Los forrajes es un paso esencial. Es clave para tener rentabilidad. Correcto. Pues, muchas gracias a los tres. Gracias por recibirnos aquí en Pabellón, en el NIFAP, en Aguascalientes. Síganse en mi Jera Agro Podcast. Este es el episodio número 61. Yo estoy muy contento porque seguimos avanzando y vamos para adelante. Marco Díaz, Omar Santana, Gerardo de Ancibia, José Pablo Villaverde. Ahí estamos. Cada vez son más los empresarios y agricultores que cultivan el éxito en Expo Agro Sinaloa. Con más de tres décadas de impacto positivo en el sector agrícola de México. Llega la edición número 33 de la Expo Agro Sinaloa. Nos vemos del 12 al 14 de febrero del 2025 en Fundación Produce Sinaloa. Para más información, comunícate al 6671750695. Expo Agro Sinaloa, cultiva el éxito.